A este se le ha ido la pinza Catálogo de trajes ¡Wahay! ¡Culito limpito recién salido del baño! ¡Sinosuke ponte la pijama de una vez! ¡Oh no! ¡Aparece! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Bah, no sé por qué te da tanto miedo una toalla ¡Un fantasma! ¡Oh, hay dicho! Lo siento mucho